Hola, hola a todos. Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos al canal. Mi nombre es Elizabeth y soy consultora de Natura México. El día de hoy ya sé que es muy tarde, ya pasamos, ya estamos en otro ciclo, pero les quiero mostrar mi pedido del ciclo número 7. Acompáñenme. Para empezar les platico que el día de hoy traigo puesto un labial sisi hidratante en tono nude 2C, que es este, la verdad está precioso. Hoy me quise poner este labial así nude porque no se ve, creo que no se ve, pero miren nada más que ojos traigo. Según yo quede super mega maquillada, traigo puesta la sombra que estuvo de lanzamiento hace unos ciclos, una sombra de Natura. Vean este verdecito muy bonito y traigo puesto también un rubor cushion en tono rosa. El tono rosa está súper, súper pigmentado, así que tengan mucho cuidado porque la verdad pinta tremendo. No es la primera vez, creo que cuando los probé quedé como payasito y no fue la primera ni la única vez, porque cada vez que me lo pongo, híjole, pigmenta tremendo, tremendo, tremendo. Y ahorita traigo puesto justamente ese rubor cushion en tono rose de Natura 1. Les platico que ya estamos ahorita en el ciclo número 8 y yo no había abierto mi cajita de ciclo número 7. Y de hecho ya hice mi pedido de ciclo número 8, yo creo que me llega mañana. Entonces yo estaba ya pensando, ay pues ya subo todo junto mañana. Pero saben que pedí bastantes cosas de abón. Quise ya empezar a comprar abón. Quiero saber qué tal están sus productos. Quiero saber qué tal funcionan. Quería saber cómo es el proceso o qué tan difícil sería para nosotras como consultoras de Natura hacer pedido de abón. Déjenme decirles que es súper fácil. Es prácticamente lo mismo que hacer un pedido de Natura. Pero bueno, yo ya estoy hablando de ciclo 8. Ya abrí mi caja porque tuve que entregar algunas cositas. En este ciclo, en la portada de la revista, vienen productos de castaña. Venían de oferta diferentes productos. Creo que todos los productos de castaña, varios kits, etc. Estoy pidiendo estas. Miren, ya nada, me quedaron estas. Y pedidos de estas. Estas pulpas no salen con frecuencia en revista. Estaban con 25% de descuento. Quedaban en 254 con 25 centavos. Cada manteca de castaña tiene 200 gramos. La castaña es un potente tratamiento anti resequedad. Nos va a ayudar mucho, mucho para realimentar la piel. 97% origen natural. 89% a base de vegetales. Este que es como, es una crema corporal también. La manteca también es corporal. Esta pulpa hidratante corporal cuesta 239 con 25 centavos. Tiene 25% de descuento. Y esta pulpa tiene 400 mililitros. También es un tamaño que yo considero grande. Es el mismo tamaño o viene la misma cantidad de producto que las cremas todo día. Y créanme, esas cremas duran bastante, bastante. Son para todo el cuerpo. De ahí, nos seguimos con shampoos anti caída. Estuve pidiendo el kit porque estaba con descuento. Tenía 25% de descuento los shampoos de Lumina. Estaba con descuento shampoo revitalizante, brillo y protección del color. También shampoo nutritivo, de shampoo reestructurante para cabello químicamente dañado. Y shampoo estimulante anti caída. Este es el que estuve comprando un kit completo desde shampoo, acondicionador y la máscara. Solamente me quedó el acondicionador porque no lo quisieron. Así que me quedé con el acondicionador. Prácticamente estoy comprando para mí nada más. Ya sé, me está haciendo falta mucha labor de venta. Pero bueno, me he desviado, he desviado mi atención hacia otras cosas. Entonces prácticamente lo que ustedes verán es, pues la mayoría para mí, la verdad. Para mí, para mi esposo, para mi familia. Pedí también el fotoequilibrio. Aquí en revista no tiene descuento. Pero si tú leías tu folletito que te viene, 30% de descuento. En este folletito que nos llega, especial para consultoras, donde vienen las franjas de regalo y eso. Aquí venía esta hoja donde dice promoción exclusiva para consultor. Toda la línea de fotoequilibrio con 30% de descuento. Entonces yo aproveché para comprar uno. Y justamente lo pedí pensando en una persona y justamente la que me lo pidió. Así que ya ni está aquí, ya lo entregué. De ahí estuve pidiendo también el Ilia Clásico. Ya de él, recuerdan que yo les estuve platicando en algún tiempo que me estaba volviendo muy adicta a los perfumes. Y que iba a ser mi colección de perfumes miniatura. No tengo ningún perfume Ilia. Creo que una vez me llegó en una franja de regalo un Ilia rojo. Que ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero ya no me gustó mucho y se lo di a mi mamá porque a mi mamá le gustó. Y aquí vi este Ilia bebecito. Cuando hacía el cuento largo lo quería, pero no estaba disponible. Ya estaba agotadísimo. Me ponía una opción que les voy a poner por acá. Creo que le tomé captura de pantalla. Ya ven que a veces cuando no encuentras un producto, te pone otras opciones. Yo regularmente no las elijo, pero esta vez sí me interesó. Me interesó, me pareció interesante lo que me pusieron a cambio de este Ilia. ¡Unos Criscas! Yo estoy fascinada con los Criscas. Son dos perfumes de 25 mililitros. Y dije, va, me los llevo. Pásenme por favor por acá unos. Entonces ahorita mismo lo voy a abrir porque esto sí fue algo novedoso para mí. No están en revista o yo no los he visto en revista. Son miniaturas. O sea, está genial. Y vienen dos. Está súper mega genial. Criscas te invita a sumergirte en la intensidad, la alegría y la gracia. Detrás del inverso femenino. Universo femenino. Universo femenino. Supongo que diga universo. Criscas realza tu feminidad. Dice aquí que es un dulce oriental, floral, moderado, vibrante, atemporal. ¡Uh! Este no lo tengo. Miren qué cosa tan hermosa. La dulzura de las notas de vainilla se posicionan con una sorprendente combinación de maderas. Un perfume para tus momentos más alegres y femeninos. Estoy pensando que es el Crisca clásico. Hace mucho tiempo, desde que yo empecé a vender a Natura, tengo una clientita que siempre me pedía el Crisca naranjita. No sé si este sea el Crisca naranjita. Tiene la tapa roja. Tiene esta base entre roja y naranjita. ¿Será este el Crisca naranjita que tanto quería esta chica? Que nomás hasta ahorita no lo puedo conseguir. Es dulce y fresquecito. Huele rico, es dulcecito. Ayúdenme si saben ustedes qué Crisca es este porque yo no tengo idea. Es la primera vez que veo este Crisca. Es transparente, la tapita roja, la base también medio roja, degradándose a naranja. Ah, vean qué cosa tan preciosa. 406 pesos. Y de ahí estuve pidiendo también un limpiador facial, limpieza purificante. Con 25% de descuento tengo aquí un limpiador de Cronus. Es este, un limpiador especial para piel oleosa. Limpia la piel profundamente sin efecto rebote. Limpieza purificante, anti oleosidad. Viene en 130 gramos. Con 25% de descuento nos queda en 303.75 centavos. También tiene acción prebiótica. Dice aquí que tiene una tecnología de reducción de oleosidad y polos. Bastante bueno, por cierto. Sí lo recomiendo. De creer para ver, estuve pidiendo esto. Fíjense que desde que lo vi yo en preventa dije, quiero uno. Es un platito. Resulta que, pues sí, salimos al parque con mis perras a caminar. Antes le llevábamos un botecito que también sirve, que sirve para cargar agua, que es para perritas. Pero no me duró absolutamente nada. Me duró dos, tres usaditas y ya no le funcionó el segurito. Ya no viene aquí en la revista. Pero bueno, lo compré también de querer para ver y no me gustó. No me gustó, no sirvió, ya no sirve de hecho. Dije, este platito está muy bueno. Porque a veces cuando salimos y las perras tienen sed, pues compramos el agua. Pero miren, así, yo estoy así con el agua dándoles de beber en mi mano. Y cuando vi este platito me pareció súper práctico. Aparte porque tiene este ganchito y yo bien lo puedo colgar en mi bolsa. Ahí va colgadito en mi bolsa y ya de repente que las perras tienen sed o tienen hambre, pues ahí está su platito. Se hace compacto y está genial. La verdad me encantó, me fascinó. A un súper precio, es un lanzamiento de este ciclo número 7. Está en $89 pesos. Maravilloso. Yo siento que esto sí me va a durar un poquito más. De buen tamaño, siento yo. Mis perras son pequeñitas. Son, pesa la más grande como 4 kilos y medio y la otra como 3 kilos y algo. Práctico. Buen tamaño para el tamaño de mis perras. Aunque bueno, si es un perro más grande, pues ya le tendrás que servir más veces. Pero igual creo que funciona. Te lo puedes colgar ahí en tu mochila, en tu bolsa. No estorba. Está genial. Y el color también está perfecto. Me encanta, me encanta el verde. Vamos a pasar a las franjas de regalo que la verdad no alcancé yo muchas que digamos. Pero bueno. En la primer franja bronce está llegando un jabón de frutas rojas. Estos geles o shampoos corporales son buenísimos. Hacen una espuma abundante, deliciosa. Y el aroma es, siento yo, que es más concentrada que en la de los jabones. Excelente regalo para mí porque los uso demasiado. De ahí nos pasamos a la otra franja de bronce. En la cual está llegando un gel de limpieza Omen de 115 gramos. Este la verdad es muy bueno. Mi esposo lo usa este y el anti oleosidad ya son sus jabones fijos para su carita. Y es algo muy bueno porque ya ha hecho y se ha acostumbrado a hacerse una rutina de limpieza. Excelente regalo. Era elegir un gel de limpieza Omen o un delineador en fibra para ojos. Bueno, yo elegí este. Para la franja plata está llegando también una bruma facial hidratix. Me encanta esta. Tengo un poquito pero ya está en las últimas. Así que maravilloso. Ya llega en buenísima hora. Vienen 100 mililitros y la verdad me ha gustado mucho, mucho el terminado que da a mi maquillaje. Te da un terminado un poquito luminoso. Además, si lo pones antes de tu maquillaje te ayuda a hidratar. Si lo pones después de maquillarte te ayuda a fijar tu maquillaje. Este maravilloso regalo de franja plata. Y listo. Hasta ahí yo llegué de franjas. Tenemos campaña de verano. Abarca tres ciclos esta campaña de verano. Siete, el ocho y el nueve. Si tú metes pedido en dos de estos tres ciclos. Puede ser cualquiera. Puede ser el siete y el ocho. El ocho y el nueve. El siete y el nueve. Como tú quieras. Te va a estar llegando un regalo de un body splash. Y un desodorante. Todo día invisible. Sin perfume. Que es este. Muy, muy bueno. Bueno, este no lo he probado. Actualmente yo estoy utilizando en crema. Si me gusta y no me gusta. Porque se hace un batidero. Yo no lo sé usar. No lo sé usar más bien. Pero de que funciona. Funciona. No te hace sudar. Y ahorita con estos calorones. La verdad que si funciona. Lo he comprobado. Yo nunca había visto en revista. Este body splash de algodón. Me dio la opción de elegir este de algodón. Había más opciones. Pero yo dije de algodón. Ese sí que no lo conozco. Huele como a lavanda. Como a bebecito. Huele rico. Estos dos son regalos de campaña. Tengo acá un aceite bifásico. Es un aceite dúo de tucumán. Aceite para baño. Estos también me encantan. Son muy buenos. Y esto fue un regalo de preventa. Por último este otro regalito. Que es la caja wow. Justamente para empezar a conocer los productos de algodón. Es una caja bastante grande. Somos una invitación a sumar belleza. Belleza capaz de aportar más al día a día de nuestras consultoras y líderes. Somos una suma que genera ganancias. Belleza para amar y compartir. Sumar natura y abón es sumar ventajas. Es ampliar posibilidades y oportunidades. Dos marcas con consumidores apasionados. Más productos. Más opciones. Más ofertas. Más clientes satisfechos. Y una red que vibra más fuerte. Estoy de acuerdo. Es más prosperidad. Es transformación. Y una ganancia combinada. Que conecta con ti. Celebremos la suma de bellezas de natura y abón. Desde que yo vi que iba a haber. Que ya íbamos a tener la posibilidad de vender abón. La verdad que dije bien. Para mí bien. Viene mucha caja para un labial. Este es un regalo ultra especial para ti. Nuestro labial número uno en ventas. Pigmentación ultra preciso por su bala facetada. Ok. Ultra cómodo con aceite de aguacate que hidrata. Ok. Se ve bien. Se ve bien. Trae su plastiquito. Acá tiene grabado abón. Oh ya veo. Ya veo. Sí está muy bonito. Tiene una punta muy precisa. Ya le vi lo que dice de facetada. Viene diferentes cortes. Ahí se ve uno. Ahí se ve otro. Sí está muy bonito. El color también está bello. Bello con ganas. El tono está precioso. La verdad está hermoso el labial. Se ve así muy elegante. El tono se llama Red Supreme. Tiene 3.6 gramos. Está precioso. Y el corte facetado se ve genial. ¿Me lo pondré? Probablemente sí. Ahora que me lo voy a poner. Viene una bolsa. La revista. Viene también acá un muestrario de perfumes. Por cierto aquí olí. Este perfume Omen Elo. Y sí huele rico. Me gustó. Le gustó al marido. Y ya lo pedí. Ay sí. Sí huele delicioso. Y mi factura. Listo. Caja vacía. Ahora sí. Ya me fui a desmaquillar. Traía puesto un labial nudcito. Y a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal se ve este? ¡Ay! Está cremosito. O sea dirías que como es mate. Está sequecito. Como me ha pasado con algunos otros labiales. Que son mates. Y están secos. Este está cremosito. Cremosito. Se desliza súper fácil. Fácil. ¡Wow! La verdad que sí está bien bonito. ¡Qué hermoso! Está bello, bello, bello. Bien cremosito. Bien cremosito. Se siente bastante bien en los labios. Bueno. Pues ya. Eso fue todo. Me sorprendió gratamente este labial de abón. Ultra mate en tono red supreme. Ese fue todo mi pedido de ciclo número 7. Y nos veremos en el ciclo número 8. Pedí bastantes cosas de abón. Les agradezco mucho, mucho el tiempo que me regalan al ver este video. Te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Te invito también a que me dejes tus comentarios, dudas y sugerencias. Te dejo aquí mis redes sociales. Tengo Facebook. Tengo Instagram. Y tengo TikTok. También te voy a dejar el link a mi tienda en línea debajo de este video. Hay un montón de enlaces nada más para que vayas le piques y te lleva directamente ya sea a Facebook, ya sea a Instagram o a TikTok o a la tienda en línea. Si es que te gustó algo de todo esto que mostré y vives en México, puedes entrar a ese link, registrarte y te van a llegar las cosas hasta tu casa. Nuevamente, muchas, muchas gracias por el tiempo que me regalaste. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Bye, bye.